Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy otra vez Arcano 710 en un vídeo de Pokémon X. Hoy os voy a enseñar una recopilación de Pokémon que he ido consiguiendo sobre eventos que han sido, o sea, estos Pokémon que llevan la Pokéball roja que son pues de eventos, de películas, todo. Os he hecho una recopilación aquí de los que he podido conseguir y os les voy a enseñar. Bueno, esto es más o menos un vídeo un poco de, pues, para la gente que se pregunta, veo mucho por los foros gente que dice, quiero Pokémon de evento, quiero tal, pues explicar cuatro cosillas sobre ellos y más o menos, pues, ver, enseñaros un poco cuáles son unos cuantos de los que se han repartido, ¿no? Vale, bien, empecemos. Con los Pokémon estos de evento, os voy a enseñar el primero ya, Mew, tienen una peculiaridad, que es que tienen esta Pokéball roja. Si tú a cualquier Pokémon que no sea de un evento y le captures con otra Pokéball, una vez que llegas a Pokébango no te le deja transferir, no te les dejan cambiar por la GTS, tampoco en este juego por la GTS no se puede, te dejan transferir por la GTS, no... Si le has capturado en otra edición de una forma irregular, digamos, de forma piratilla, tampoco te le va a dejar traer. Así que estos son totalmente reales y son... son Pokémon de colección. Vale, empezamos con Mew, como veis aquí, bueno, esto es un Mew normal, que fue, pues, aquí como veis, es de Fall 2010. No sé, será de estos eventos que antes se hacían de la Movie Playa o algo, no sé, de 2010, ya hace bastante. 2010 ya... sí, sí, lo suyo tiene, ¿no? No sé de qué evento es, pero, vamos, aquí tenéis, Mew. Le tengo desde hace bastante, desde blanco y negro a 2, no sé de qué será. Yo pensé, vamos, que no me le van a dejar, pero cuando vi que era de Fall 2010, pues dije, bueno, igual cuela, ¿no? Como veis, real debe de ser porque ha pasado. Aquí viene otro, Mewtwo. Como veis, tal, 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 movimiento fundamental. Fundamental, este, por ese, será de hace poquito, de pocos años, ya veis, febrero de 2012. Teselia, bueno, región de Kalos, seguramente el repartieron hace poquito. Fundamental, bueno, fundamental, que ya sabéis que es este movimiento que tiene 100 y 100, como un terremoto de tipo psíquico. Vamos, un movimiento de tipo psíquico súper eficaz. Siguiente Pokémon, Celebi. Aquí le tenéis, Celebi, con recorrección, Terrabéba, Onda Trueno, bla, 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 bla. Y es de GameStop. Les repartieron en GameStop. Y aquí tenéis mi Celebi. Tu, 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 tu. Bueno, que me voy yo. Rayquaza. V de Fuego. Naturaleza firme, digamos que les he intentado conseguir con naturalezas favorables, ¿vale? Bueno, velocidad extrema, danza dragón, garra dragón, V de Fuego. Cuando tenga el rubio mega, el zafiro alfa, imaginad que mega Rayquaza va a ser este. El ataque tipo, ¿cómo es? El ataque, talanda, que le den por culo al ataque este, V de, V de Fuego, ¿no? Al ataque este, no sé qué delta o algo así. Hay un momento nuevo que se llama, ¿no? Toma, V de Fuego, anda, toma el por culo. Como veis de aquí es, Evo, no sé, debe de ser de alguna película. Porque como veis tiene esto, así que debe ser, no sé, o sea, le conseguí ya hace muchísimo tiempo. Debe ser algún evento especial de Japón. Y como veis, pues aquí la tenéis, Rayquaza. Voy a hacer extrema y V de Fuego, que os voy a enseñar V de Fuego. 180, golpea con una llamada, con una V de llamas al objetivo. Bueno, baja, tal. Poyeta fina. Siguiente Pokémon. Hirachi, uno de los grandes Pokémon legendarios que poco, poco, poco se ven. Como es aquí, Puño Fuego, Puño Nielo, Cabeza Hierro, Truco. Es alegre y tiene la habilidad dicha, que es como potencia a los críticos. ¿No? Sí, me equivoco. Bueno, la habilidad de efecto secundario. Como veis, The Game Stop. Siguiente Pokémon. Bueno, siguientes, ¿vale? Voy uno a uno. Deoxys. 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 Uno, dos, tres y cuatro. Tengo mucha cara, ¿vale? Porque ahora vais a ver todos de dónde viene. Bueno, patada baja, bueno, ataques que ya veis. Aquí tenéis y datos. Primer deoxys. Primer deoxys, foca. De Game Stop. Segundo deoxys, forma de ataque. De Game Stop. Tercer deoxys, forma defensa. Game Stop. Deoxys. Último deoxys. Deoxys. Deoxys, forma de velocidad. Game Stop. Sí. Cara, tengo un rato, ¿vale? Me pasé cuatro veces por la tienda. No por esa. Giratina especial. Giratina aquí especial shiny. Como veis, tiene fuego Fatu con la dragón. Bueno, los ataques es lo que menos le importa. Summer. Vale, ya lo he pillado. Está en inglés. Es Summer, o sea, verano de 2013, ¿no? Claro, o sea, que este está también en inglés el... El... Ah, el Hirachi. Entonces, el Hirachi es de... Pues algún mes o alguna estación, ¿no? De... Del año en inglés. La gracia que muchas cosas tienen, ¿no? Es que... O sea, febrero, ¿veis? Febrero. Game Stop. Game Stop, tal. O sea, la mayoría... O sea, me pone inglés porque estuvieron en un juego inglés. Pero son españoles. Es un poco contradictorio, ¿vale? O sea, pasaron mucho tiempo en... Que si versión... En una versión... Piratilla. O sea, estuvieron en una versión real. En la versión piratilla de blanco y negro 2. Luego estuvieron en blanco y negro 2 real. Pegaron muchos tumbos estos Pokémon, ¿vale? O sea, lo típico que te les pasa es una versión piratilla donde tienes todos los movimientos. Se los das. Que si tienes todos los tal y les puedes enseñar estos movimientos. Como patada baja que tengo por aquí. O fuerza bruta, ¿sabes? Y ahí anda la gracia, ¿no? ¿Sabes? El poder tener muchos movimientos todas las MTs, pues hace que les vayas de una edición a otra. Si han pasado, vuelvo a repetir, es porque son reales. O sea, son... Son verdaderos. O sea, pueden... Son legales. O sea, no hay de otra. Darkrai. 2012, mayo. ¿Mayo de 2012? Vamos. Me la suda. ¿Cómo es un Darkrai? Pues no tiene otras. Siguiente Pokémon. Arceus. Danza, espada, velocidad extrema. Terremoto, garrombría. Firme y tiene múltiplo. Creo, ¿no? Cambia. Sí. Aquí tenéis. Un tal Michina. No sé. ¿De dónde sería este? Ahora hacer un ya. Vale. Siguiente. Zekrom. Zekrom. Ahora viene la parte buena. ¡Bum! No, no. Este de Zekrom no es. Este es de Spring. Spring sin inglés. Primavera. Primavera del 2012. Se repartió. Siguiente. Genesec. Deja que ober un poquito. Y este es Plasma. Evidentemente. No sé. Este tengo dos. Uno está al nivel 15. Y otro está este al nivel 50. Es Plasma. Le dieron en blanco y negro dos. Le dieron de descarga. Ves descarga. Adapta su fuerza para cada rival. Vale. Hostia. Tengo que ir a por los disquetes de este Pokémon. Ahora que me doy cuenta. Tengo que ir a por los disquetes de unos cuantos. Tengo que conseguir la punta de nito de eso. Tengo que mirar a dónde es. Y así os lo enseño de paso a vosotros. Lo de los disquetes y todo eso. Luego lo miraré. Bueno. Genesec. Japonés. El Genesec Xaini. Que debió ser de una película. Por lo que yo tengo entendido. Me acabo de dar cuenta. Más que no lo hayáis visto. Mirad los movimientos que tiene. Patada, Ignea. Cambio, Marcha. Cabeza de hierro y Blacia Extrema. En cambio este vamos. Es más lo que es un Genesec normal. Pero este. Joder. No es muy bueno en naturaleza y tal. Pero hostia. Creo que repartirá lo suyo. Siguiente Pokémon. Meloeta. El que se transforma. ¿No? Porque tiene la habilidad. Este movimiento. Canto arcaico. Trueno psíquico. Y abocajarro. Bueno. La dicha. Que ya lo hemos visto. Y Spring. Creo que es Spring. ¿No? Sí. Este también es de... Creo que será Primavera 2013. ¿Puede ser? Sí. Igual que C. Quiero ver a Primavera 2012. Bueno. Primavera 2013. Y por último. De estos Pokémon. Que he ido por aquí consiguiendo. Todos estos que tienes aquí. Victiny. Con V de fuego. Demolición. Ataque fulgor. Y de vuelta. Datos. Película 14. Este es el que más. Ahí. De una película Pokémon. Que no salió aquí en España. Que solo salió creo que en Japón. Pues aquí tenéis a nuestro amigo Victiny. V de fuego. Demolición. Ataque fulgor. Y de vuelta. Y los últimos Pokémon. Que han estado saliendo estos años. Les voy a presentar aquí. Bueno. Que han salido. En estos últimos juegos. Bueno. El Blaziken. Que salió en... X y Y. Pues un Blaziken. Vale. Mewtwo. De primavera 2012. También tiene un Dammental. Así que es como el que tengo ahí arriba. El Vivillon conmemorativo. Que dieron... En la... Por la de la GTS. Por los mil y pico cambios. Y para finalizar. Y para finalizar. El Punkaboo. De especial... Eh... Halloween. El Punkaboo Extra Mecha Ultra Gigante. Que dieron. De Tétrico 2014. Y esto es todo. Aquí tenéis los Pokémon de evento. Que he ido consiguiendo durante todo este tiempo. Espero a ver. Que creo que tengo alguno más. Y igual hago una segunda parte. De... De estos grandes Pokémon. Que me han acompañado durante bastante tiempo. Y que no les he hecho mucho caso. Y que ahora pues... Me gustaría reconocerles en un vídeo. Y para que también vosotros veáis. Eh... Hombre. Que a mi Pokémon. Aparte de que a mi Pokémon ha sido un juego de los que más me ha encandilado en toda mi vida. Eh... Porque vamos. Si no. No me tomo tantas molestias de conseguir todo esto. Eh... Para que veáis. Pues es... Pokémon de evento casi no he ido repartiendo. Porque lo veo por muchos foros. Que pásame tal Pokémon de evento y tal. Y la gente pide burradas que no existen. Para que veáis más o menos pues algunos de los Pokémon de evento que... Sí que existen. Y que... Se han podido conseguir. Eh... Aquí. Y seguramente más gente. Y recordando. Antes de finalizar. Eh... Estos Pokémon solo se consiguieron en eventos que ya han pasado. Si no te les pasan... Eh... Un amigo. Pues lo dudo. Eh... Si son... Piratillas. Estos Pokémon digamos de forma ilegal conseguidos. No les vas a poder transferir a las ediciones X e Y. Y... Que si les pides por la GTS no te les pueden intercambiar. Ya que la GTS no permite este tipo de intercambios. Y dicho esto. Me despido ya. Nos vemos en el próximo vídeo. Y... Adiós.